CESAN Televisión, todo lo relacionado en materia de seguridad alimentaria y nutricional. En el próximo CESAN Televisión. Tenemos que recordar que la reducción de la nutrición crónica, el mejoramiento de la seguridad alimentaria, es una tarea titánica que nos compete a todos los ciudadanos, y no ciudadanos también, porque hay muchos organismos de cooperación. Eso va mucho más allá de la CESAN, va mucho más allá del Ministerio de Salud, de los ministerios. Implica que todos los sectores, sector privado, las iglesias, la sociedad civil, todos tenemos que ser parte de este gran equipo que queremos una Guatemala con mejor salud y mejor nutrición.